hola amigos de youtube entonces un corto vídeo aquí platicando estoy arreglando mi carro le estoy ajustando las válvulas y esta es la parte número 2 y no va a ser la número 3 porque yo no soy mecánico hago lo que puedo para arreglar mi carro pero hasta ahorita ya más o menos ya me quedo el carro ahorita le ajuste las válvulas a este carro lo que pasa es un chevro liban 99 lo que pasa que estaba tirando agua aquí es un vídeo de eso de cambiar el gasket como se me hace que no pero lo haré más adelante con otro carro estaba liqueando agua de aquí y entonces ya le cambié el gasket y de acá de la araña lo saqué todo eso para afuera todo eso lo saqué y le puse el gasket nuevo y ya quedó entonces ahorita con un problema de queriéndole ajustar las válvulas que hacían mucho ruido las quise hacer la tanteo prendiendo el carro poniendo un cartoncito aquí y prendido el carro tratar de ajustarlas las aflojas una por una y luego las vas apretando que no hagan ruido pero en los motores viejos se puede pero ya los motores nuevos como éste no se puede ya intenté tuve que usar el libro y para eso ven mi otro vídeo que hice el primero de válvula y este es parte número 2 entonces les voy a decir que lo puse como me indica el libro y sonaban dos tres punterías por ahí sonaban y no me quedo con el libro entonces pues ahí estaba posey ahora qué hago entonces lo que se me ocurrió hacer es este ya lo tenía entonces como si fueran esos como para doctor una manguerita y tiene ese metal en la punta aquí los venden en estados unidos y yo creo que en méxico en otros países también nos venden en los autopartes aquí lleva otro pedazo de metal más que se lo quita ahorita para poderles aquí enseñar a ustedes entonces me lo puse este y lo que hice el metal de marrón otra parte ya el metal puesto en las orejas y prendido el motor entonces lo que hice con este fierrito que entra el sonido por ahí entonces ya lo puse en el tornillo este ahí entonces ya checaba el sonido y en uno me aventaba muy fui checando uno por uno primero lo apreté con él como me indicaba el libro pero sonaban 23 por eso nada muy fuerte entonces fui checando todos los chequeé uno por uno entonces ya vi cuáles estaban haciendo mucho ruido pero lo hice con este fierro y lo puse aquí usualmente yo lo ponía por acá donde viene el sonido o de este lado o con una manguera también si no tienen este tipo de aparato con una manguera y que alguien les ayude a ustedes mismos se pueden con una manguerita con mucho cuidado ya sé que la ponía de este lado de acá oí yo así pero nada pero el mejor resultado que me dio fue ponerlo ahí en el tornillo este entonces ahí cheque el sonido de todos y vamos a decir que este era el que me daba más sonido entonces ya lo apretaba bien poquitito muy poquito la apretada y luego ya le ponía otra vez hasta que me diera el sonido de los otros que no hacían ruido hubo varios que no me hacían ruido quedaron bien trabajaban perfectamente entonces copié el sonido que me aventaba de los que trabajaban bien entonces ya fui apretando el que me daba más ruido hasta que ya ya quedó casi al nivel de los otros y así me fui eran como unos cuatro que aventaban más sonido entonces le ponía este así y ya checaba el sonido y le daba bien poquito le apretaba el atarde bien poquito y luego lo checaba prendido el motor y luego ya lo quitaba lo apagaba lo apretaba bien poquitito y así me iba hasta que ya el sonido se desaparecía pero la única manera que lo pude hacer fue con esta cosa que es especial que se la ponen ustedes si no tienen esta cosa en su país porque este vídeo lo ven muchos países pueden usar una manguera delgadita como ésta así bien delgadita que esté bien chiquita con mucho cuidado se lo ponen en el oído no lo vayan a meter adentro del oído más así sobrepuesta con mucho cuidado y entonces traten de acercarla aquí y chequen el sonido en todos los tornillos como se oye después de apretarla como les dice en el orden en el libro porque yo lo quise hacer a mano tanteo y no pude ahora podrían tal vez apretarlo ustedes no sea tanteo y luego con la manguera apretarle aquí eso me hizo falta mi checal pero ya no lo voy a hacer ahorita tal vez podría haber prendido el carro y luego ya que no haga sonido bastante apretarlo y luego ya después lo aflojan otra vez y tal vez si le ponen la manguerita aquí lo aflojan y luego otra vez lo van apretando aquí y luego se van cada uno así a ver si les funciona a ustedes así de esa forma en caso que no tengan el libro a muchos a veces les cuesta mucho trabajo comprar el libro gastar dinero y todo ese rollo a mí también me cuesta trabajo no creo que no bueno pues así es como lo pude yo arreglar ya mi carro ya quedó denme un dedito para arriba y suscríbanse a mi canal para más vídeos que voy subiendo este vídeo es más platicando como parte 2 de la válvula como como ajustarla ya tanteo y como resolver yo mi problema en mi carro no soy mecánico hago lo que puedo para arreglar mi carro hasta luego